Un saludo, buenas noches. La Semana Santa ha sido distinta a la que todos queríamos, pero al menos mejor que la de 2020. Ese puede ser el titular que nos ha dejado el balance de esta semana de pasión que ha ofrecido hoy el concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez. Este edil ha destacado la afluencia a los espacios museísticos que ha superado las cifras de 2019. La exposición de Playmobil de Semana Santa ha sido la más visitada, mientras que la muestra de fotografía del paseo o la de la Sábana Santa en Diputación han sido muy bien acogidas. Desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección han visitado los espacios museísticos un total de 6.182 personas, lo que supone un incremento de 421 personas respecto al año 2019. En el año 2019 fueron 5.761 y este año han sido 6.182 personas. Y hoy el que fuera seleccionador de la Roja y campeón del mundo y de Europa de fútbol, Vicente del Bosque, ha visitado Almería, donde ha tenido la oportunidad de mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, para después visitar las instalaciones de invernaderos de Lobelo, del grupo Caparrós, de cuya empresa ahora va a ser la imagen de estos tomates cherry. Del Bosque, siempre comprometido con el ámbito social, ha valorado de forma positiva la iniciativa del Ayuntamiento de Almería de impulsar un edificio destinado solamente al tercer sector. Sí, he conocido a través del alcalde la iniciativa que van a poner en marcha, que me ha encantado. Y no creo que sea nada especial, yo en mi comportamiento ante la sociedad, pero sí trato de cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe tener, y más los que estamos un poquitín en el escaprate, aunque yo ya no lo estoy, yo estoy casi ya en la trascienda, pero bueno, siempre es bueno que demos muestra de ese mínimo compromiso social que es tan importante en las personas. El concejal de promoción de la ciudad, del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha hecho hoy balance de lo que ha supuesto la Semana Santa de 2021 para los almerienses, destacando que a pesar de la pandemia, por lo menos se ha podido disfrutar. Esta no ha sido la Semana Santa que todos queríamos, pero sí, ha sido mejor que la anterior. Diez días en los que el Ayuntamiento ha organizado diferentes propuestas para que en la ciudad se pudiese vivir algo de ambiente cofrade. Un ejemplo de ello ha sido la exposición de fotos del Paseo de Almería, o la que hay en Diputación sobre la Sábana Santa. Pero sin duda, la estrella de esta semana ha sido la exposición de Playmobil del Centro de Interpretación Patrimonial. Los refugios de la Guerra Civil hemos tenido 520 visitas, en el Centro de Interpretación Patrimonial 4.387 visitas, en el Museo de la Guitarra 324, en el Museo de Arte Doña Paquita 484, en el Museo de Arte Espacio 2, 223, en la Casa del Poeta de José Ángel Valente 42, en los Aljibes Árabes 56 y en la Casa del Cine 146. En total, como digo, 4.182. Destacar un dato. Hemos dado los datos de la visita al Centro de Interpretación Patrimonial como tal, pero se ha dado el caso de gente que ha ido a ver el Playmobil de Semana Santa, pero no ha visitado el Centro de Interpretación. El dato que doy de 4.387 son los que han ido en concreto al Centro de Interpretación Patrimonial y han podido ver también el Playmobil, pero que hayan visitado exclusivamente el Playmobil han sido casi 4.900 personas. Desde el área de promoción de la ciudad han destacado que durante estos días la Oficina de Turismo ha recibido más de 60 llamadas de teléfono de personas interesándose por los monumentos de la ciudad, así como por nuestras restricciones, para saber si pueden venir o no este verano de forma segura. Seguimos con el área de promoción que organiza 45 visitas guiadas para viajar a las entrañas de Almería, la arqueología del flamenco, misterios y crímenes, gastronomía o la alcazaba, entre las rutas programadas para abril, mayo y junio. ...avanzarles, como ya dijimos ayer, que a lo largo de los tres meses ya hemos, a lo largo del mes de abril, mayo y junio, ya hemos planificado 45 visitas, de las cuales 42 serán visitas guiadas presenciales y tres visitas teatralizadas. En concreto vamos a empezar ya este mismo sábado, este sábado día 10 de abril, con la visita ya muy tradicional, la Almería musulmana, en doble horario, horario de mañana y horario de tarde, a las 10 y media de la mañana y, como digo, por la tarde. Y al día siguiente ya haremos la segunda visita de esas 45 que tenemos planeadas, a las 10 y media de la mañana, visitando la alcazaba y la catedral. Vamos con otro asunto. El Ayuntamiento licita por un valor estimado de más de 24 millones y 15 años el contrato de concesión de los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio. La Junta de Gobierno local aprueba la contratación de este servicio que incluye un plan de inversiones valorado en casi un millón de euros para la mejora de las instalaciones en los cinco cementerios municipales. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación para la concesión de los servicios de cementerio, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería. Con un presupuesto de 24,5 millones de euros y un plazo de 15 años, el consistorio vendrá a prestar mediante el sistema de concesión los servicios funerarios que engloba la gestión de los cinco campos santos del término municipal. También asumirá la gestión de las instalaciones del tanatorio crematorio Sol de Porto Carrero. Tiene un valor estimado, aproximado, de algo más de 24 millones de euros. Se va a licitar por un periodo de 15 años, con la posibilidad de dos prórrogas, de dos años cada una de ellas. También se ha incluido un plan de inversiones de casi un millón de euros, con el que pretendemos mejorar las condiciones de los cinco campos santos que cuenta la ciudad. Durante los ocho primeros años de la concesión, se llevarán a cabo labores de reparación e impermeabilización sobre una serie de nichos afectados por filtraciones de lluvia. Una de las principales actuaciones será también la instalación de iluminación en todos los cementerios o la instalación de baños adaptados a personas con movilidad reducida en respuesta a la demanda existente. Invertir tanto en las instalaciones como en la maquinaria, en el mobiliario, en la jardinería... Mejorar de forma a integrar los cinco cementerios que cuenta la ciudad, dado que las grandes inversiones de este servicio ya se han acometido con el vigente contrato que tenemos. Entre las propuestas se ha incluido el arreglo del patio San Rafael, la restauración de la zona de Panteones, la reforma y consolidación de la Cruz de los Caídos o el estudio de mejora de acceso por la zona norte, entre otras actuaciones. El que fuera seleccionador nacional de fútbol, Vicente Desbosque, se ha convertido en la nueva imagen del tomate cherry lobelo de Caparrós. Además, ha aprovechado su visita a Almería para mantener un encuentro con el alcalde e interesarse por la labor social que se hace en la ciudad. Durante su visita, el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente Desbosque, ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, en la casa consistorial. Conscientes de su compromiso social, Del Bosque se ha interesado por el proyecto del tercer sector, impulsado por el equipo de gobierno, que acogerá a distintas asociaciones de la ciudad relacionadas con el ámbito de la discapacidad. Sí, he conocido a través del alcalde la iniciativa que van a poner en marcha, que me ha encantado. Y no creo que sea nada especial, yo en mi comportamiento ante la sociedad, pero sí trato de cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe tener, y más los que estamos un poquitín en el escaprate, aunque yo ya no lo estoy, yo estoy casi ya en la trascienda, pero bueno, siempre es bueno que demos muestras de ese mínimo compromiso social que es tan importante en las personas. Por otro lado, Del Bosque llega a Almería para convertirse en embajador de nuestra agricultura, en concreto de lo bello, el tomate cherry de caparros, del que será imagen a partir de ahora, una vez conseguido este producto, el premio sabor del año. Y yo personalmente me siento muy identificado con la labor que él ha venido realizando y cómo él ha sabido canalizar y aprovechar la celebridad, la fama y el respeto que se ha ganado en los terrenos de juego para ayudar a la sociedad. Algo muy parecido a lo que hace Pedro Caparros con su empresa, una empresa que ha crecido muchísimo a lo largo de los últimos años, gracias al esfuerzo de Pedro y de todo el equipo humano que le acompaña, que hoy lleva los mejores tomates del mundo hasta el último rincón de nuestro continente. Porque creo no solo en el producto que tiene Caparros, en todos los sentidos, sino también porque veo que tiene y le da, es un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Yo creo que eso debemos de llevarlo casi casi como bandera. Y en mi caso siento que es una empresa que no solo se preocupa de tener el mejor producto, de dar el mejor alimento a todo el mundo, pero sí se preocupa por aquellas capas de la sociedad más vulnerables. Con una apretada agenda en nuestra ciudad, Del Bosque ha asemejado los valores del esfuerzo en el fútbol, con los que representa nuestra agricultura, que se ha posicionado como líder en los mercados internacionales. Reunión hasta hace unos minutos del Comité Regional de Expertos que evalúa la evolución de la pandemia en la región. Y tal y como anunciaba el presidente de la Junta hace unos días, no hay cambios significativos. De esta manera, se prorroga las medidas que ya se anunciaran y que acababan el 9 de abril. Y se prorrogan durante 15 días más. Por lo tanto, continúa el cierre perimetral de la región y las provincias, así como los horarios para el comercio, la hostelería o el toque de queda. Solo hay ligeros cambios que, por ejemplo, afectan a aquellos municipios que entran en nivel 4, grado 1. Ahora los comercios y hostelería en estos municipios podrían cerrar a las 8 de la tarde. Antes lo hacían a las 6. Se ha decidido prorrogar la mayoría de las medidas tomadas en la anterior reunión del Comité Regional. Entre ellas, cabe destacar el cierre perimetral de la comunidad autónoma andaluza, el cierre perimetral de cada una de las provincias que componen Andalucía, mantener el toque de restricción de movilidad o toque de queda a partir de las 23 horas, mantener que las reuniones o la vida dentro de lo que es la restauración en el exterior se mantenga en 6, en el interior a 4 y aquellos municipios que estén afectados con un nivel 4, grado 1, donde el cierre de toda la actividad no esencial sería a las 6, se prorroga hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche. Igual hemos valorado la importancia que tiene la universidad presencial, sobre todo en el último trimestre que ha empezado ahora. Las universidades podrán permanecer abiertas con clase presencial siempre hasta el nivel 4.2. En el nivel 4.2 la universidad pasará otra vez online. Y a todo esto los datos del coronavirus, que hoy miércoles ascienden los contagios en la región y también lo hacen en la provincia de Almería. En Andalucía se contabilizan 1.767 nuevos positivos, destacan las provincias de Sevilla con 593 o Granada con 220, de nuevo aumentan las hospitalizaciones con 174 en un día, con 19 en UCI y desgraciadamente 38 muertes en la región. En el caso de la provincia, como le decíamos, aumento 135 nuevos positivos, 11 nuevas hospitalizaciones y desgraciadamente 3 fallecimientos más. El delegado de Salud Provincial, Juan de la Cruz, se ha mostrado preocupado por la evolución de la pandemia en Almería. Las incidencias en el hospital, los hospitalares, las tenemos en 149 personas hospitalizadas, de las cuales 50 tenemos en UCI. Eso es lo que más le preocupa a este delegado y a la consejería. ¿Vale? En la tasa de UCI que se mantiene o está subiendo ligeramente. Nos enfrentamos a una cuarta ola, y eso lo quiero decir públicamente, en la cual va a llegar, la cuarta ola va a llegar. Pero tenemos que afrontarla de una forma lo más efectiva posible y afrontarla con una tasa de vacunación muy alta. Vamos ahora con el delegado de Educación, Antonio Jiménez, que ha destacado que en estos momentos no existe ninguna aula cerrada por COVID en la provincia, lo que a su entender demuestra el buen trabajo que se ha hecho. Que hemos pasado épocas complicadas, en las que nos pedían que teníamos, si Juan no recuerda mal, a la vuelta de Navidad, que teníamos que cerrar centros. Yo creo que ahí se hizo una campaña, gracias a Alicia, a Antonio, a toda la Comisión Provincial COVID, a José Luis, el jefe de inspección, que ha estado ahí dando charlas a los centros donde esa incidencia ha podido ser mayor, es decirle, es explicarle el por qué manteníamos los centros abiertos, el por qué se cerraba una y no otra. Yo creo que la comunicación, la coordinación está funcionando. Es verdad que nos fuimos con 23 unidades cerradas, casi éramos los top ten de la provincia y ahora hemos empezado con cero unidades. Ya ha arrancado la vacunación a la población de 79 a 70 años. En paralelo, ha comenzado a citarse a los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo. La Junta de Andalucía ya vacuna a la población de 79 a 70 años. La citación se está haciendo siguiendo un orden descendente por edad, comenzando por los nacidos en 1942 y 1943. Estos almerienses están recibiendo dosis de Pfizer y Moderna. Se prevé días intensos porque, gracias a Dios, tenemos número de vacunas suficientes como para hacer frente a la demanda. Y bueno, pues estamos en este centro vacunando a 300 personas al día. Estamos intentando llamar con más antelación, pero siempre surgen huecos que tenemos que cubrir y como intentamos vacunar lo antes posible, pues llamamos por lista cubriendo esos huecos que surgen incluso en el mismo día. Comprobamos su historia clínica, viendo que no hay ninguna contraindicación, independientemente de que a ellos les preguntemos sobre todo si tienen dudas sobre la medicación que toman y demás, se les aclara y posteriormente pasa a las salas de vacunación donde las compañeras ya le dan toda la información de efectos secundarios que pueden tener las vacunas, tratamiento que tuvieran que tomar en caso de que apareciera fiebre, malestar general, que es básicamente paracetamol. Se trata de un proceso muy rápido, en pocas horas, tras la citación, ya ha recibido la primera dosis. Hablábamos con algunos de los ya vacunados y todos coincidían que nunca habían ido tan contentos a recibir una vacuna. Me ha llamado hasta mañana y me ha dicho que venga, que a dar lo digo tan pronto, dice, pues tan pronto, y ya está, ya he venido. Ha sido todo tan rápido que ha tardado nada, ¿no? Nada, dos minutos, ha sido todo rápido, rápido, ya está. ¿Le duele el brazo, no? No, ahora mismo no. Ha dicho que si me duele, pues que me tome, o sea, el maquillo, una pastilla, lo que sea, claro. Yo pensé que era otra cosa y no me he enterado de que era. Mejor entonces, ¿no? Muchísimo mejor, está muy bien esto, ¿eh? Deseando, para poder hacer medio normal la vida, nada más. Y ahora lo que tiene que esperar son unos 21 días, ¿no? Me parece. 21 días, el día 27 tengo la segunda dosis y se acabó. Totalmente recomendable, ¿no? Pero vamos, a ojos cerrados, si es que es lo único que tenemos. El miedo no tengo. Hace tiempo que no me lo vacunaba, te voy a decir que no me lo vacunaba. Pero, últimamente, ya, pues, cuando empezó todo esto del COVID, pues dije, bueno, si hay que vacunarse, nos vacunamos. En paralelo, Andalucía va a comenzar a citar a los pacientes vulnerables o de muy alto riesgo. Hablamos de personas con trasplantes o en lista de espera, personas en hemodiálisis, síndrome de Down mayores de 40 años o pacientes con algún tipo de cáncer. Hoy se ha presentado el primer concurso escolar de vídeos sobre sensibilización frente al COVID-19, organizado por la Junta de Andalucía en colaboración con Cajamar. Bajo el título Haz Viral la Responsabilidad, se presenta el concurso coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, una iniciativa que pretende que el alumnado de toda la provincia participe presentando sus vídeos. El plazo de entrega de estos trabajos finaliza el próximo 14 de mayo y lo que se busca es promover el compromiso social entre los más jóvenes. De reto de transmitir y hacer un vídeo que llegue a cuanto más gente posible para que nos concienciemos de una actitud que particularmente digo que se está realizando de una forma excepcional. Nuestros jóvenes creo que son mucho más responsables de lo que nosotros pensamos, o por lo menos lo demuestran en los centros educativos, como bien tenemos los datos de contagios en los colegios. Creo que lo saben hacer y lo saben hacer muy bien. Animo a toda la comunidad educativa a que participe en esta, bueno, pues yo creo que muy importante campaña, además coincidiendo hoy con el Día Internacional de la Salud, ¿no? Y esta pandemia ha venido a traer cosas verdaderamente nefastas, ¿no? Como tenemos que lamentar miles de muertes, pero también está poniendo en valor muchísimas cosas y una de ellas es el comportamiento de los jóvenes. En Página Política les contamos que el secretario general del PSOE de Almería y también parlamentario autonómico José Luis Sánchez Teruel ha lamentado que la juventud sea la gran olvidada por parte del gobierno andaluz en esta legislatura y en especial en esta pandemia. Sánchez Teruel, en el transcurso de un encuentro con Juventud de Socialistas, ha dado a conocer su plan de rescate de la juventud para Andalucía, un documento que consta de más de 150 medidas para impulsar el futuro de los jóvenes. Los jóvenes están siendo los grandes olvidados en esta situación de pandemia, pero también en estos años de gobierno de la derecha en Andalucía. Los problemas de los jóvenes han desaparecido de la agenda política del gobierno andaluz. Por eso, impulsar, como se está haciendo desde las juventudes socialistas, un plan de rescate de la juventud en Andalucía está más justificado que nunca. Un estudio del Instituto de Estudios Almerienses certifica que el Estrecho de Bering fue hallado por un navegante almeriense. La investigación que se ha llevado a cabo durante los tres últimos años aporta detalles que demuestran que el virgitano Lorenzo Ferrer Maldonado fue el verdadero descubridor de este estrecho. El Estrecho de Bering es un brazo de mar localizado entre Asia y América, bautizado con este nombre en honor a Vitus Bering, un explorador danés al servicio del Imperio Ruso que lo cruzó en 1728. Sin embargo, una reciente investigación elaborada por el Instituto de Estudios Almerienses confirma que el virgitano Lorenzo Ferrer Maldonado pasó por este canal 140 años antes de que lo hiciera su hasta ahora descubridor. Sin duda alguna es un estudio que por desgracia se silenció por la corona española, entendemos que por motivos estratégicos y que gracias al trabajo de estos dos almerienses va a poder ver la luz. Un proyecto realizado por los investigadores Valeriano Sánchez y Alfonso Viziana que se presentará en la revista Real, además en otras publicaciones científicas en las que se aportarán las diferentes pruebas que avalan esta teoría. Se conoce que se hizo a partir del siglo XVIII, tanto por Bering como posteriormente a Munse. Nosotros llevamos trabajando en el tema algo más de tres años y concluimos que fue este almerienses el que logró hacerlo. Efectivamente cuando hemos ido avanzando en ese periplo, viendo todas las etapas, las velocidades que pudieron llevar las naos, etcétera, etcétera, pues nos hemos ido dando cuenta poco a poco que había muchísimas similitudes con la realidad que plasmaba Lorenzo Ferrer Maldonado en su relación y la realidad geográfica de todos los lugares que visitó. Hechos geográficos específicos, fauna y flora característica, rutas concretas y direcciones de entrada y salida del estrecho son algunos de los detalles que aparecen en los documentos redactados por el almeriense Ferrer Maldonado. Transformación económica pone en marcha una marca unificada para la artesanía andaluza y además hasta el próximo sábado algunos talleres de la provincia abrirán sus puertas al público y enseñarán sus procesos de trabajo. Con motivo de los Días Europeos de la Artesanía, Almería acogerá durante toda la semana una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas por los talleres de los artesanos y las artesanas de la provincia. De hecho, esta celebración coincide con la entrega de reconocimientos a algunos de ellos. Por un lado en Sorbas a Tim Bernar, quien fabrica instrumentos musicales y objetos decorativos con madera de pita, y por otro en Macael al artesano del mármol Francisco Alías. Ambos abrirán sus talleres al público hasta el sábado. Así como en Huércal de Almería, Gerundino Fernández mostrará el proceso que sigue para construir guitarras. Y en San José, Laura Gutiérrez abrirá las puertas de su estudio de arte, donde explicará las técnicas que usa en sus obras pictóricas y escultóricas. Además, desde Transformación Económica, han creado una marca de artesanía muy vinculada con la cultura y el patrimonio andaluz, con la que pretenden impulsar y promocionar las ventas de los productos hechos a mano. Y antes de los deportes, les contamos que esta noche, a partir de las 9 y media, tras la entrevista, arranca un nuevo espacio en Entre Almería Televisión. Les hablamos de Cambia de Sentido, un programa sobre movilidad sostenible, que todos los miércoles nos contará los modos de desplazamientos por la ciudad e iniciativas que fomentan la llamada movilidad activa. Hoy tratarán el tema de los patines y patinetes en la ciudad. Recuerden, a partir de las 9 y media. Entre Almería Televisión, dedicado a los modos de desplazamiento e iniciativas que fomentan la movilidad activa. Cambia de Sentido, cada miércoles a las 9 y media, en Inter Almería Televisión. Pues hasta aquí la noticia. Para todos aquellos que nos siguen, a través de la página web, ya saben, www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con el deporte. ¡Gracias!